Juliette Torres, luego de haber sido reconocida en todo México como Lady Oxxo 2,0, logró tener su propia fama, pues ahora no necesita ser comparada con alguien más para causar sensación en redes. La guapa modelo, originaria de Jalisco, hizo despuntar su nombre luego de protagonizar varios videos musicales de grupos de la talla de banda Machos, Banda Clave Nueva, Banda Tierra Sagrada y Alfredo Oliva, entre otros, por los que se convirtió en la musa de cientos de caballeros alrededor del país. Juliette Torres tiene en Instagram casi 3 millones de seguidores, que día con día deleitan sus pupilas con las candentes fotos que publica, entre las que destacan aquellas en las que posa con diminutos bikinis y transparente ropa. En esta ocasión, Juliette subió la temperatura de la red social con una fotografía en el baño, en la que lució su retaguardia en todo su esplendor con un encarnado body rosa que mostró sus encantos de la manera más sucia. La foto, acompañada por el famoso auxilio, me desmayo, hizo a sus fans responder de la misma manera con creativos comentarios con los que le dieron a entender que su belleza haría desfallecer a cualquiera, ¡ay si yo también me desmayo! Esta es mega bonita, se dice, permíteme darte los primeros auxilios, lo que debo hacer es darte respiración de boca a boca y después Dios dirá y desmayate conmigo porfa sonriendo con superioridad, ¡sig! No cabe duda de que Juliette Torres tiene la fórmula precisa para mantener a sus subfans con una sonrisa de oreja a oreja, pues sus sensuales fotografías rayan el lo erotío, haciendo que todos regresen a sus redes sociales con frecuencia para ver un poco más. Con información de la verdad y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.